Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies De Berta lasaña y el plato huyó con la cuchara Hey Giro Giro, el gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió de Berta lasaña Y el plato huyó con la cuchara El viejo rey Coul era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Coul y sus tres violinistas El viejo rey Coul era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Coul y sus tres violinistas No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Coul Una papa, dos papas, tres papas, cuatro, cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres, cuatro, cinco papas, seis papas, siete papas más Poli puso la caldera, poli puso la caldera A tomar el té Lola trae tazos y platos, lola trae tazos y platos Lola trae tazos y platos A tomar el té Sisi deja de esconderse, Sisi deja de esconderse, Sisi deja de esconderse a tomar el té Miki encuentra tarta y bollos, Miki encuentra tarta y bollos, Miki encuentra tarta y bollos, a tomar el té Avisa que el hervidor, Avisa que el hervidor, Avisa que el hervidor, A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan, Agrega crema y mermelada al pan, Agrega crema y mermelada al pan, Todos tienen té Gato, gatito Gato, gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina Visite en Londres Gato, gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusté a un ratón Bajo su silla Gato, gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa Y estoy nadando Gato, gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Que fui malo Gato, gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre Y me lastimé Y me lastimé Gato, gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla Gato, gatito Chío Bréal Lluvia, vete ya Regresa otro día La pequeña Lola quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día Papá quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día Mamá quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día Mi hermanito quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día Mi hermanita quiere jugar Lluvia, vete ya ¿Escuchas al pato hacer cuac? Puedes escuchar al pato hacer cuac Cuac, cuac, cuac Escucha al pato hacer cuac, cuac, cuac Escuchas a la gallina hacer cloc, cloc, cloc Escuchas a la gallina hacer cloc, cloc, cloc Escucha al caballo hacer ney, 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 ney Escucha al caballo hacer ney, ney, ney Escuchas a la vaca hacer mu, mu, mu Escucha a la vaca hacer mu, mu, mu Puedes escuchar al cerdo hacer oink, oink, oink Escucha al cerdo hacer oink, oink, oink Escuchas a la oveja hacer ba, ba, ba Escucha a la oveja hacer ba, ba, ba Puedes escuchar al perro hacer uf, uf, uf Escucha al perro hacer uf, uf, uf Puedes escuchar al gato hacer miau, miau, miau Escucha al gato hacer miau, miau, miau Puedes escuchar al mono para lotear Escucha al mono para lotear Escuchas al león rugir, rugir, rugir Escucha al león rugir, rugir, rugir Escucha a la rana hacer re-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve- Escuchas a las serpientes ciciar, ciciar, ciciar Escuchas a las serpientes ciciar, ciciar, ciciar Escuchas a las moscas zumbar, zumbar, zumbar Escuchas a las moscas zumbar, zumbar, zumbar Escuchas al burro hacer jijajo, escuchas al burro hacer jijajo Escuchas al ganso hacer glu glu glu, escuchas al ganso hacer glu 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 Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Betín Marín de Dopingway Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Dopingway 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 La E está en la manzana, manzana, la B en el balón, balón, la C en el camello, ca camello, la D en la muñeca, muñeca, La E está en el codo, co, co, codo, la F en el pie, pi, E, la G en un pez dorado, do, dorado, la H en una mano, ma, mano, La I en el iglú, I, iglú, la J en un jarrón, ja, ron, la K en un gatito, ca, gatito, la L en una hoja, o, hoja, La M está en un mono, mo, mo, mono, la N en nariz, nariz, la O en un omelette, omelette, la P en un pie, pa, pie La Q es de cuarto, cu, cu, cuarto, la R es de rosa, ro, rosa, la S es de bote, bo, bo, bote, la T de llanta, ya, llanta, La U es de bajo, D de bajo, la V para florero, florero, la W para vagón, va, vagón, la X de gilófono, gilófono La Y en amarillo, amarillo, la Z de zoológico, zoológico, estas son las letras y los sonidos que ellas hacen Soy una tetera pequeña y fuerte, aquí está mi asa, aquí está mi pico Cuando echo vapor, escúchame gritar, inclíname y vacíame Soy una tetera pequeña y fuerte, déjame mostrarte lo que descubrí Cuando me emociono, escúchame gritar, inclíname y vacíame Soy una tetera pequeña y fuerte, aquí está mi asa, aquí está mi pico Cuando echo vapor, escúchame gritar, inclíname y vacíame Alrededor del arbusto demoras, arbusto demoras, arbusto demoras Alrededor del arbusto demoras, temprano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara, lavamos la cara, lavamos la cara De esta forma nos lavamos la cara en la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes, lavamos los dientes, lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes en la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa, ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa en la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello, el cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello en la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana Oh el gran duque de York, tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba, y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo Oh el gran duque de York, tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba, y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira como corren, mira como corren Tras las cosas del granjero, después navegaron en bote Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira como navegan, mira como navegan En una isla de fantasía conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira lo que encontraron, mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Están volviendo a la granja, están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Yankee Dudu Yankee Dudu fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el Capitán Gooding Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Estaba el Capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabía como un millón Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Por la bahía, donde crecen las sandías De vuelta a casa, no me atrevo a ir Y si lo hago, mi madre dirá Y si lo hago, mi madre dirá Y si lo hago, mi madre dirá Has visto una serpiente horneando pastel Por la bahía, por la bahía Por la bahía, donde crecen las sandías De vuelta a casa, no me atrevo a ir Y si lo hago, mi madre dirá ¿Alguna vez viste una abeja bebiendo el té? Por la bahía, por la bahía Por la bahía, donde crecen las sandías De vuelta a casa, no me atrevo a ir Y si lo hago, mi madre dirá Y si lo hago, mi madre dirá Y si lo hago, mi madre dirá ¿Alguna vez viste a un gato con un sombrero por la bahía? Silencio pequeño no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltea Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños de todo mundo Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños de todo mundo Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños de todo mundo Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños de todo mundo Feliz cumpleaños a ti ¡Gracias por ver! Estás durmiendo, estás durmiendo, hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan, tin-tang-tong, tin-tang-tong Estás soñando, estás soñando, hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan, tin-tang-tong, tin-tang-tong Estás jugando, estás jugando, hermano John, hermano John Papi está esperando, papi está esperando Todo es tiempo de escuela, es tiempo de escuela Estás listo, estás listo, hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas de la escuela, tin-tang-tong, tin-tang-tong Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Sacude esos huesos El dedo conecta con el hueso del pie El hueso del pie conecta con el tobillo El hueso del tobillo conecta la pierna Sacude esos huesos El hueso de la pierna conecta la rodilla El hueso de la rodilla conecta el muslo El hueso del muslo conecta la cadera Sacude esos huesos Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Sacude esos huesos El hueso de la cadera conecta la espalda El hueso de la espalda conecta el cuello El hueso del cuello conecta la cabeza Sacude esos huesos El hueso del dedo conecta la mano El hueso de la mano conecta el brazo El hueso del brazo conecta el hombro Sacude esos huesos Los huesos, huesos van a caminar Los huesos, huesos van a caminar Los huesos, huesos van a caminar Sacude esos huesos Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Cinco ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan cuatro ranas Cuatro Tres Dos Uno Cuatro ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan tres ranas Tres Dos Uno Tres ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Jump, jump Un asalto al estanque Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan dos ranas Dos Uno Dos ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Un asalto al estanque Salto al estanque Donde estaba más fresco Ahora ya no quedan más ranas Seguridad en el camino Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira a la mano Mira a ambos lados Camina no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Hacia el otro lado Que el otro lado No se veas Cuando escuches Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira a la mano Mira a la mano Mira a ambos lados ¿Qué ves? Que escuchas Es seguro Está despejado, camina cuando veas Cuando escuches, que el camino es seguro Que está despejado, sujeta la mano Mira a ambos lados, camina no corras Juega seguro, cruzar caminos Hacia el otro lado, puede ser seguro Con tu mano en la mía Gracias por ver el video